Muy buenas noches, que gusto saludarles lunes y por supuesto que tengo información muy importante del pronóstico del tiempo para que usted vaya organizando sus planes de actividades a lo largo de la semana. Vamos a ver qué es lo que sucede en el territorio nacional, vemos que en las últimas horas asociada a una de las ramas de la corriente en Yorro, observamos nubes medias y altas en la imagen satelital. Hay que tomar en cuenta ya para las próximas horas lo vemos claramente en la imagen de precipitación, como tenemos condiciones estables. Ya no se espera nada relevante en cuanto a precipitaciones y llega un frente frío para miércoles o jueves causando nuevamente un descenso a la temperatura, pero moderado, ya que es un frente frío débil que más que nada se espera generar algo de viento hacia norte y noreste de nuestro país. Vamos a ver las condiciones para el pronóstico nacional para que se dé una idea más o menos de lo que hablo. En Chihuahua todavía mañanas muy frías, un grado la mínima es lo que esperamos mañana por la mañana. Dieciocho la máxima, Zacatecas seis con veinte, Monterrey diez con veintiuno, Huatulgo como siempre más cálido, incluso hasta caluroso, pero ideal para sus playas. Treinta y uno será la máxima con un cielo completamente soleado, también para Tuxtla. Y en Cancún tendremos algo de nubosidad, se puede presentar algo de lluvia, veinte como mínima y veinticinco como máxima. Estas son las condiciones que esperamos en nuestro país para el día de mañana. Vamos a pasar a los detalles para esta noche y es que la temperatura va a seguir descendiendo un poco hasta alcanzar un valor mínimo de trece grados. Con unas nubes, pero la lluvia la descartamos por completo. Si usted sale a realizar alguna actividad, bueno, pues nada de qué preocuparse. Para el día de mañana todavía un ambiente muy frío, por la mañana tendremos siete grados, por la tarde veintitrés y desciende a catorce. La lluvia está descartada, vamos a tener un cielo soleado, parcialmente soleado. Próximos días, miércoles, jueves y viernes vienen cambios y lo vemos claramente, sobre todo por las mañanas, como la temperatura va en descenso. Las máximas siguen alcanzando alrededor de veinte a veintitrés grados Celsius, pero las mínimas el miércoles será de siete, el jueves desciende a cinco. Y el próximo viernes, sobre todo es donde hay que prestar punto a la atención, tres grados será el valor mínimo. Temperaturas ya muy cercanas a los cero grados en nuestra ciudad, que sí se van a alcanzar, sobre todo en zonas altas. Por lo tanto, hay que tomar mucha precaución en cuanto a esto. Lo vemos claramente en Toluca, mañana mínima de dos, máxima de diecinueve, parcialmente soleado. Y este próximo miércoles y jueves, las mínimas ya están por debajo de los cero grados. Dos y un grado bajo cero es lo que tendremos, aunque las máximas ya por la tarde se mantienen fresco, pero con diecisiete y dieciocho grados, un cielo despejado y descartando la lluvia. Puebla, mañana mínima de siete y veintiuno por la tarde, miércoles condiciones muy parecidas. El jueves desciende a cuatro grados, sin duda va a ser una mañana todavía más fría. Hay que tomar en cuenta que en Querétaro, Valle de Bravo, seis como mínima, ocho para Valle de Bravo y veintidós es lo que se alcanza por la tarde. Al igual que en Tulancingo, Tula con veinticuatro, Tlaxcala con veintitrés. Mientras que en Cuautla, seguimos alcanzando estas temperaturas todavía más cálidas o incluso un poquito calurosas. Veintisiete grados con un cielo parcialmente soleado es lo que tendremos. Vamos a pasar a los detalles para Cuernavaca. Mañana esperamos veintiséis grados por la tarde. Los próximos días, veintisiete para el próximo miércoles, el jueves. Hay que tomar en cuenta que la mínima ya será de ocho y la máxima sigue alcanzando veinticuatro grados. Pero también para Cuernavaca vamos a tener una mañana más fría de lo habitual. En Pachuca, las mínimas de cinco a seis para por lo menos martes y miércoles. Las máximas en veintiuno. El próximo jueves, dos grados por la mañana, diecisiete por la tarde. Les recuerdo también que llega el invierno el veintiuno de diciembre a las dieciséis horas con veintidós minutos. Ya lo recibimos oficialmente. Y otra cosa también importante es que vamos a tener luna y en este próximo sábado, veintidós de diciembre, a las once de la noche con cuarenta y ocho minutos. El de información del pronóstico del tiempo. Quédese aquí con nosotros. Tenemos mucha más información. Buenas noches.